Bienvenidos, estimados estudiantes, a la asignatura de fundamentos de cálculo. El día de hoy vamos a resolver aplicaciones de función racional. Para poder desarrollar ese ejercicio debemos recordar la teoría de gráfica de función racional, es decir, lo que está relacionado con las asignaturas. Ya, vamos a ir viendo. El ejercicio dice lo siguiente. Tenemos una función que me dice que después de ocurrir un derrame en el mar de un buque, transportador de hidrocarburos, se establece la siguiente función, donde P de X representa el porcentaje del petróleo que permanece en el mar y X representa el tiempo que demora en limpiarse establecido en meses. Muy bien, entonces vamos para hacer la gráfica. Es el primer punto que vamos a hacer. Vamos a colocar las variables. ¿Qué vamos a trabajar primero? Vamos a hacer la ubicación de variables. Empezamos. X que representa el tiempo. Vamos a colocar T. Tiempo que va a representar el X. El tiempo en que va a estar. El tiempo va a estar representado por la variable X y se va a medir en meses. Y el eje Y va a ser representado por P de X que va a representar el porcentaje. El porcentaje de ese hidrocarburo que permanece en el mar. O sea, lo que va a quedar en el mar. Muy bien. Está pidiendo que el porcentaje de residuos de petróleo que al concluir el cuarto mes de limpieza, al cabo de un año, el porcentaje de estos contaminantes se habrán limpiado, se fija y determina cuál es el porcentaje de petróleo que se puede eliminar como máximo. Muy bien. Vamos a empezar entonces con un primer punto. Vamos a hacer identificar los elementos para la gráfica. En este ejercicio lo que vamos a identificar va a ser primero las asíntomas. Y nos damos cuenta que tenemos un denominador. Entonces, este denominador que representa, representa una restricción. en la cual para nosotros se va a conocer como asíntota vertical. ¿Ya? Y eso ocurre siempre que el denominador exista. Vamos a calcular esto. 12 por X más 1 es igual a 0. Y resolvemos esta ecuación lineal. Donde X va a ser igual a menos 1. Ya tenemos nuestro primer valor de la asíntota. Ahora calculamos la siguiente asíntota. La asíntota horizontal. ¿Cuándo tenemos asíntota horizontal? Recordando la teoría. Para que exista asíntota horizontal, tiene que haber dos condiciones. La primera condición es que el grado del numerador sea menor que el grado del denominador. Y observamos aquí. El grado del numerador es 1 y del denominador también es 1. No, esta condición no va. No, no va. La siguiente condición para que exista asíntota horizontal es que el grado del numerador sea igual al grado del denominador. Ah, y observamos que arriba es grado 1 y abajo es grado 1. Ok, mis. Entonces, significa esta condición es la que vamos a utilizar. Muy bien. Entonces, como usamos la segunda condición, ¿qué me dice la teoría? Que para que exista esta asíntota, el grado del numerador debe ser igual al grado del denominador. Y, por tanto, la asíntota, ¿dónde está? Igualando el valor de los coeficientes. Es decir, la asíntota horizontal es igual a Y de cada coeficiente de mayor grado. 250 entre C. Muy bien. Entonces, ingresamos a la calculadora para determinar su valor. Esto es igual a decir, 20.83 periódico. Ya tenemos nuestra asíntota horizontal, nuestra asíntota vertical. Mis, ¿existirá asíntota oblicua? Muy bien. Vamos a ver así la asíntota oblicua. La asíntota oblicua tiene condiciones. Y me dice, para que exista, el grado del numerador debe ser mayor que el grado del denominador. Y eso no ocurre porque los grados son iguales. Entonces, significa que no tenemos asíntota oblicua. ¿Cómo nos damos cuenta también? Porque si existe horizontal, no existe oblicua. Y si existe oblicua, no existe horizontal. Ya son excluyentes. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestras dos asíntotas. Y las vamos a colocar en la gráfica. Muy bien. Ubicamos el valor de menos uno. Ya. Eso solamente va a ser un valor relativo porque estamos en aplicación real. Y me dice, asíntota vertical. Es una recta vertical, siempre entre líneas entrecortadas. Recuerden que eso representa la asíntota vertical. Hay que ser muy detallizas, por favor, con la gráfica. Ahora, utilizamos nuestra recta horizontal para ubicar nuestra asíntota. Aquí se ve. Vamos a trabajar un poquito de escala. Y vamos a colocarle aproximada aquí. Aproximadamente aquí en 20. 20.83. Muy bien. Ahí vamos a usar nuestra asíntota horizontal. Nuestra recta horizontal. Asíntota horizontal cuya ecuación es 20.83. Recordemos que estas dos son rectas. En el examen me pide y determina la ecuación de las asíntotas. X es igual a menos uno para la vertical y Y es igual a 20.83 para la horizontal. Muy bien. Ya tengo ubicado mis asíntotas. ¿Qué me falta calcular? Como siguiente paso, calculamos los cortes. Cortes de la gráfica. Vamos a calcular aquí los cortes. Paso número B. Cortes. Y los cortes se trabaja cuando X es igual a cero y cuando Y es igual a cero. Muy bien. En este caso, mis, ¿quién es Y? Recordamos que también es como escribir P de X, ¿no? P de X es igual a cero. Muy bien, chicos. Entonces vamos a desarrollar esto. Reemplazamos. Si nosotros reemplazamos, cuando vale P de X o Y, se reemplazas en la función original. O sea, debemos reemplazar aquí. Significa que obtenemos 20 por cero, o 250 por cero, sigue siendo cero. Más 1.200. Entonces 1.200 en el numerador sobre 12 por cero más uno es 12. Entonces así. Entonces Y es igual a cero. Ya está listo, chicos. Entonces ya tenemos este valor. Ahora vamos a hallar con Y. Y es igual a cero. Por tanto, reemplazamos en P de X con cero. Y observamos lo siguiente. Si yo voy a multiplicar este por cero, va a seguir siendo cero. Entonces basta igualar el numerador. Y tenemos una ecuación lineal. Lo que está sumando pasa a restar. Y lo que multiplica pasa a restar. Muy bien. Entonces tenemos los siguientes datos. Y esto es menos 4.8. Ya está. Con estos datos, ubicamos en la gráfica. Y me dice que es igual a 100. Aquí vamos a ubicar el 100. 100%. Ya está. Tenemos un punto acá. Y tenemos el punto menos cero punto cuatro en X. ¿Está? El punto menos cero punto cuatro. Y estará aproximadamente por acá. ¿Está? En el corte de aquí se da. El punto menos cero punto. ¿Está? ¿Está? Ok. Para poder graficar, vamos a recordar lo siguiente. Estas gráficas son de tipo hiperbólicas. Entonces, para poder graficarlas, vamos a tener dos cuadrantes. Recordamos esto. El primero es así. Vamos a graficarlo. De color rojito. Vamos a tener aquí esta aplicación. Y vamos a trabajar aquí. Tenemos aquí entre líneas entrecortadas. Llega este punto de corte. ¿Y qué dice la asíntota? Es un límite. Por aquí no pases. Y tenemos el otro sector que es simétrico. Que sería por acá. ¿Ya? Pero, como estamos trabajando con aplicación real. Simplemente este sector no lo vamos a considerar. Solamente el sector OCI. ¿Ya? Muy bien. Teniendo en cuenta esto, vamos a hacer nuestro análisis. Dice lo siguiente. Cuando tengamos la gráfica, ya tenemos casi el 80% del ejercicio. Y es mucho más sencillo el análisis. Vamos a analizar la pregunta A. Y me dice lo siguiente. ¿Qué porcentaje de residuos de petróleo queda al concluir el cuarto mes? Ya. Para poder calcularlo, vamos a hacer uso de la función y vamos a un reemplazo sin. Tenemos la función que es igual a 250. Y como meses representa el tiempo, vamos a reemplazarlo en X. Muy bien. Ahí está. Y lo reemplazamos directamente. Y vamos a obtener su cálculo. Vamos a ver. ¿Cuál es el resultado que me da en la primera pregunta? Muy bien. Tenemos como resultado aquí reemplazando 36.67 aproximada. Dice, ¿qué porcentaje de residuos queda al concluir el cuarto mes? Recuerden que el porcentaje que estamos trabajando en X es el porcentaje de petróleo que queda, que permanece. Entonces, ¿cuánto queda para la respuesta del inciso A? Queda aproximadamente 36.67% al concluir el cuarto mes. ¿Ya? Ok, ya tenemos la pregunta A. Al cabo de un año, ¿qué porcentaje de estos contaminantes se habrá limpiado? Muy bien. Para la pregunta número B, vamos a trabajar aquí. Para la pregunta número B, hay que recordar lo siguiente. Estamos trabajando el tiempo en meses. Entonces, un año equivale a decir 12 meses. Por tanto, reemplazamos en la función. Y en vez de colocarle X, le colocamos 12. Tengan en cuenta mucho la temporización. Le colocan 1. Estarían trabajando con un mes, no con un año. Muy bien. Entonces, reemplazamos. Ustedes ya tenían la función anterior. Ya que es 12. Vamos a colocarle bien. Ya está, 12. Muy bien. Vamos a colocarle al ejercicio. El resultado es 26.92. Ya está. Pero vamos a ver la pregunta. A ver qué cosa dice. Dice, al cabo de un año, ¿qué porcentaje de esos contaminantes se habrán limpiado? Recuerden que en la gráfica que estamos trabajando con el porcentaje que queda, no con lo que se ha limpiado. Entonces, ¿qué significa? Que para la respuesta del inciso B tenemos que hacer la diferencia. Si había 100%, ya la variación, hay que restarle lo que queda. Para tener en cuenta cuánto es lo que se ha limpiado. Tengan mucho cuidado, siempre se confunden en esta pregunta. Entonces, este es el porcentaje que se ha limpiado. La pregunta me dice, ¿qué porcentaje se limpió en un año? La respuesta sería, se ha limpiado. Se ha limpiado. 73.08% después del año. Después de un año, ya está. Un año, ya está. Listo. Muy bien. Entonces, chicos, ahora sí. Ya hemos hecho la gráfica, hemos avanzado con la gráfica. Y para la última pregunta me dice, ¿y determina cuál es el porcentaje de petróleo que se puede eliminar como máximo? Si podemos observar la gráfica, hay un límite. ¿Y cuánto es lo máximo que podemos eliminar? Fíjense, ¿qué va a ser esta gráfica? Va a tender a llegar a 20.83. Pero nunca va a pasar. Es decir, lo máximo que podemos eliminar va a ser 20.83%. Nunca va a quedar limpio el mar. Siempre va a quedar residuo. Eso hay que entenderlo siempre. ¿Ya? Por tanto, para la pregunta 6. Para terminar, ¿cómo máximo se podrá eliminar? Si me está preguntando, recuerden aquí la pregunta es, ¿cuánto se podrá eliminar? Entonces, ¿cuánto se podrá eliminar? Y aquí hay que hacer la diferencia, como decíamos anteriormente, lo voy a colocar aquí, menos lo que queda en el mar. Entonces, lo que se puede eliminar, ya, el total menos lo que queda, aproximadamente, es 73.13% de los residuos. Eso sería la respuesta. Ya, tengan mucho cuidado cuando van a trabajar con lo que están hablando de qué trata cada variable. La variable trata de lo que queda en el mar, no de lo que se elimine. La pregunta habla de lo que se elimina. Entonces, hay que ser siempre una diferencia del total. Muy bien, chicos. Entonces, teniendo en cuenta este ejercicio que nos hace reflexionar mucho sobre la contaminación, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Ya? En este caso, tenemos la sección Ahora te toca a ti. Es un ejercicio muy similar para que ustedes puedan resolver y lo puedan entregar en la siguiente clase. A ver, chicos, entonces, en la sección Ahora te toca a ti, no se olviden entregarlo en la siguiente clase. Muy bien, chicos, nos estaríamos viendo en la siguiente oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!